Frente a las puertas del cementerio Contando historias sobre los muertos Quiero tenerte entre mis brazos Sabemos que nadie puede encontrarnos En cuentas de terror De terror Fuiste primero y te seguí Es un buen día para morir Nuestras linternas rompen las sombras Y sobre el bastón Cabe tu ropa Cuentas de terror De terror Cuentas de terror De terror De terror Al odio Entre las tumbas revolcándonos los dos Y los fantasmas son testigos del amor Y en una noche Una noche especial Que nunca olvidarás Me olvidarás Me olvidarás Me olvidarás Me olvidarás En cuentos de terror De terror Cuentos de terror Cuentos de terror Cuentos de terror De terror